Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar maquillándonos y digamos que redescubriendo productos que ya teníamos olvidado en el cajón. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Últimamente he estado viendo que muchas compañeras de aquí de YouTube han estado haciendo estos videos porque como ya se acerca septiembre, es como momento de hacer limpieza, vamos limpiando el closet, haciendo cambios de closet, viendo esas piezas que sí nos gustan, que no nos gustan y por supuesto al mundo de la belleza eso también le cae. Entonces he estado viendo ese tipo de videos, haciendo decluttering, viendo esto me sigue gustando, no me sigue gustando, yo dije mi amor pues me voy a montar a la ola. Y tengo aquí una cantidad de productos que son lo más viejo que tengo en mi colección, lo más viejo en base, lo más viejo en sombra, es lo más viejo que tengo. Quizás no es lo más viejo o digamos que no tiene tanto tiempo fuera en el mercado, pero en mi colección sí. Entonces vamos a empezar. Voy a ponerme, señores, yo compré esto los otros días en Primor, porque yo, mira lo que se ponen las influencias, mi amor, para echarse el cabello para atrás, así llegué yo. Esto es lo que yo decía, lo ganchito, porque mi amor, yo no puedo maquillarme con el cabello pegado en el rostro, pero entonces yo ponerle una cola, no se ve como tan estéril como estas cositas. Ella mi amor, influencer total. Y voy a empezar, señores, con la base. La base más vieja que tengo en mi colección es la Reboot de Make Up For Ever. Yo tengo la tonalidad Y, como pueden ver aquí, Y218. Esta base me gusta bastante, dice que te va a iluminar, te va a hidratar la piel, te va a unificar el tono. Tengo bastante sin ponerme. Y, bueno, voy a ponerme otro. Uno y medio. Vamos a ir viendo cómo nos va. La verdad es que me he usado muy poco. Quiero que vean la cobertura que tiene. Y, bueno, pueden ver aquí la diferencia, obviamente, de la rojez de la frente. Pero yo voy a aplicar un poco más. Y ahora, señores, vamos a las sombras. Y, señores, miren aquí la reliquia que yo tengo. Esta paleta de sombra a mí me encantó. Es que recuerdo que yo solamente la abría para verla. Y todavía huele muy bien. De Too Faced siempre, siempre me ha gustado. Como corrector, voy a estar utilizando este que, si pueden ver, esto ha tenido una batalla larga. Y este es de Maybelline. Es la tonalidad Ivory. Lo de esto siempre fue esta bendita esponja. Yo la estaba revisando y, bueno, aparentemente todo se ve bien al Ejeli. Mira, sigue oliendo bastante bien. De polvo, señores, los más antiguos que tengo son estos de By Terry. Díganme ustedes, estos son de, bueno, la marca By Terry. Estos son los Hyaluronic. Díganme ustedes quién nos volvió loco con estos polvos. Todos los queríamos, todos los necesitábamos. Porque todas las influencias decían que esto era fabuloso, que hidrataba, que no sé cuánto, que te mantenía la hidratación. Y, bueno, mi amor, nosotras parecíamos gallinas sin cabeza atrás de estos polvos. Obviamente yo era una de esas y, bueno, si se pueden dar cuenta, vean que se ha usado y se ha usado bastante. Es increíble, señores, cómo el polvo sella esa zona. Uno de los productos, señores, que yo duré años usando y que no los cambiaba era el lápiz de cejas. Siempre se los mostré, que era el de Yves Rocher. Y yo tengo la tonalidad 01 Cetrine. Siempre recuerdo que este era el tono exacto de mis cejas. Y era un tono que, bueno, bueno, un lápiz que yo no soltaba para nada. Siempre, siempre lo estaba usando. Pero es verdad que desde que llegó Benefit a mi vida, pues yo lo dejé un poquito aparte. Señores, y como bronzer, ¿quién no recuerda los bronzers de Physicians Formula? Los Butter Bronzer, que estos se volvieron una locura. Obviamente todo lo necesitábamos en nuestra vida. Porque si esto estaba de moda, ¿quién no necesitaba estos bronzers? Lo necesitábamos todas. Y yo era una, señores. Y este es el blush. Este es de MAC. Este es un blush que es muy especial para mí. Pero también debo decirles que con este blush yo tengo, uff, más de nueve. No, voy a decir que nueve años quizás. Con este. Y este es el blush All Day. Mírenlo allí. Miren qué bonito queda ese blush. Miren, miren, miren. Es un tono que me parece precioso. Miren allí. Y, mi amor, All Day con este blush. Señores, iluminador. Y lo cojo, lo tengo aquí en servilleta porque es que yo no sé qué fue lo que pasó con el empaque. Y es este de Becca. Obviamente Becca es una marca que ya no existe, que la cerraron. Pero este es el Champagne Pop de Jack and Hill con Becca. ¿Quién no se volvió? O sea, es que todas lo necesitábamos. Todas. Yo recuerdo que yo vivía en República Dominicana cuando salía este producto. Y todas lo necesitábamos, lo queríamos. Vamos, Becca hizo 700 paletas donde salía este producto. Becca explotó este producto. Y Jack and Hill también, o sea, fue la bomba este producto. Y todas nos encantaba y todas lo necesitábamos. Y es un color que me encanta. Porque, bueno, ahí en la... No se ve tanto, pero es como un peach, melocotón, como con dorado. Era una cosa fabulosa. Uy, esto suelta, pero vamos... Miren la magia de esto. Miren allí. Miren. Miren qué belleza. O sea, es que es un producto que me encanta. O sea, ya ahí yo no necesito más. De hecho, creo que me eché mucho. Pero bueno, miren allí. Ustedes ven qué bonito y cómo resalta el pómulo. O sea, es que me encanta la combinación de los tres productos que me he puesto. Me encanta cómo resalta el pómulo. No me quiero poner tanto aquí. Y repetimos. Vamos a hablar de labiales. Y con certeza les digo que los de NYX. Esto, los mate, son de los más viejos que yo tengo en mi colección. Son de los productos que más me gustan. Bueno, todos los que tengo los amo. Creo que este es el que más he gastado. Recuerdo que era el que usaba para trabajar casi todos los días. Miren allí. O sea, la cantidad de labiales que tengo de esta marca. O sea, o de esta línea. Y me parecen fabulosos. Este creo que... Creo que este podría ser. Mira, voy a estar utilizando este. Y también, señores, delineador. Siempre, siempre, siempre usaba delineador en los labios. Para mí era una cosa que era imprescindible. La he dejado de hacer, pero la quiero retomar. Bueno, estoy utilizando también estos delineadores de NYX. Que me parecen fabulosos. Si de sellar el rostro se trata, tengo estos dos. Tengo este que es de Pharmacy. Que ya la marca no existe. Y bueno, es un producto que me gusta mucho. Pero tengo este de MAC. Que bueno, es icónico. Es un clásico. Se sigue vendiendo. Lo seguimos utilizando. Entonces, como que me... Y para terminar este recorrido. Nos vamos a estar aplicando la máscara de pestañas. Y quien recuerda la Hero de It Cosmetics. Esta es una máscara de pestañas que es icónica. Y bueno, señores. Este es el resultado final del look. Cuéntenme qué les parece. Tengo, obviamente, cositas que matizar con cada uno de los productos. Vamos a empezar con la base. Miren. Como resultado general, yo digo. Me gusta el maquillaje. Me gusta lo que veo. Me gusta cómo se ve la piel. Pero es como que la base me tapa un poco. Pero como que se queda en zonas veteas. O sea, no te da una cobertura como súper, ¿no? Ustedes dirán. Bueno, menos que a ti nunca te han gustado full cover. Sí. Pero últimamente me estoy inclinando por las bases que son bastante dewy. Pero que tienen algo de cobertura sin dejar de ser yo. Entonces, esta es como que... También he pensado. Bueno, quizás es por las cremas hidratantes que tenía debajo. ¿Verdad? Porque es que como ya tengo tanto tiempo sin usarla. He perdido como la conexión con ella. O sea, las bases que estoy usando ahora sé con qué polvos van. Sé qué crema me pongo. Sé. Entonces, sé como cuál hace el match. Esta tengo que probarla nuevamente con otras cremas. Con, mire, quizás con la vitamina enriquecida esta de Bobbi Brown. Que hoy no la llevo puesta. Entonces, quizás allí es que le voy a encontrar el recuevo. Entonces, digamos que ya no me gusta como recordaba que me gustaba al principio. Pero bueno, no está mal porque, mire, la piel se ve muy bien. Los polvos. Los polvos, señores. Es que como estoy tan enamorada ahora mismo de los de Chanel. Es como que me gustas, pero como que me tengo que volver a reenamorar. Tengo que usarlo con otras bases que tengo más nuevas. A ver si me gusta. Es un producto que siempre me gustó. Pero ahora mismo es como que no me estás dando lo que estoy buscando ahora. Es que yo la veo perfecta. O sea, yo la veo perfecta. Y es que me encanta porque me estaba viendo. Y yo digo, wow, pero es que las sombras te dejan como un glow tan bonito en el ojo. O sea, y es que me encanta. Me encanta esta, la principal. Y me encanta la del lagrimal. Obviamente, la de las esquinitas es un marrón. Que bueno, esa la consigues tú en todos lados. Pero esos dos tonos me parecen bonitas. La paleta a mí me encanta. Aunque tengo que decirles que si tuviera que elegir, yo eligiera de esta para acá. ¿Verdad? Porque no soy, si te das cuenta, este color jamás lo he usado. No soy como de estos colores. Esta también me la quedaría. Pero definitivamente es una paleta que amo. O sea, esto. Ya no me gusta. No me gusta. O sea, ya siento la zona. También, señores, hay una cosa que resaltar, ¿verdad? La... Los años fueron pasando. Entonces, la zona no está mal. Pero es la aplicación lo que no me gusta. Obviamente, la bendita esponjita esta tampoco me sigue gustando. Porque usted no sabe, mi amor, cuántas ñañaras puede haber allí. Entonces, como que... O sea, yo creo que Maybelline... Y la gente se quejó muchísimo. O sea, yo creo que esto no fue un acierto. ¿Sabe? No... La esponjita. El producto sí puede que haya sido muy bueno en su época. Pero con la esponja no. Entonces, no está mal. La zona yo la veo bien. Porque es que en general el maquillaje está bien. Pero... Como que no. Ustedes dirán, no, que en todo está 50 y 50. Es que... Es como que me gusta, pero ya no me vuelves loca como antes. El lápiz de ceja. Definitivamente el lápiz de ceja no. O sea, ya no. Ya no es... Y me doy cuenta que no es ni siquiera... Y yo juraba que era la tonalidad exacta de mi ceja. Pues no. Ahora es... O sea, ahora me da unas cejas mucho más oscuras. Y miren que antes yo llegué a usar algún lápiz de ceja que era más oscuro que este. O sea, yo misma digo ahora, wow. Cómo hemos evolucionado, ¿no? Porque ahora yo veo este lápiz súper oscuro y para mí era el tono exacto. Entonces, para mí es un no. Obviamente lo tengo por allí, ¿verdad? Porque no lo voy a botar en caso de emergencia o en alguna cosa del día a día. Usted se lo pone y va que chuta. Bronzer. El bronzer me gusta. Sí me gusta. O sea, es cierto que me gusta, pero es cierto que él llega. Ahora a mí ya me gustan los bronzers que sean más tirando a frío. Este yo creo, ¿verdad? Según mi conocimiento, es un tono que es neutro a nivel alguno que quizás naranja. Entonces, digamos que él llega justo a la rayita, justo al borde para yo decir al siguiente no. Entonces, este llega perfecto. Es como de estos cálidos que me gustan. No me gustan los bronzers medio naranjosos porque siento que no va bien con mi tonalidad de piel. Entonces, este está como en la esquinita allí, en la rayita. Si me gusta, obviamente lo seguiré usando. Por supuesto, el blush. Es que el blush es precioso. Por Dios, mira ese tono. Es un blush que es perfecto. Y yo creo que esta tonalidad le va bien a todas las tonalidades de piel. O sea, yo creo que sí. Y me gusta mucho. O sea, quizás ustedes no lo ven, pero la cóncava que él tiene de tanto usarlo, 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 usarlo. Porque lo usé durante muchísimos años. Y para finalizar, bueno, no. Todavía me faltan tres productos más. El iluminador me encanta. Sinceramente, me gusta, pero yo siento que ahora mismo es como muy champán, como muy dorado, quizás para mi tonalidad de piel. No sé si quizás un tono menos de dorado o un tono menos de peach, ¿sabes? Porque lo siento o lo veo, quizás un poco oscuro. Pero eso es mi gusto personal. Un poco oscuro. Para mi tonalidad de piel, no lo sé. Sí me gusta. Pero quizás es para alguien más con la piel tostadita, doradita. Este producto, ¿qué les voy a decir? Este producto me encanta. O sea, este producto me encanta. Y como pueden ver, yo lo sigo usando. Pueden ver cómo lo llevo. Es un producto que a mí me parece fabuloso. Es un clásico de la marca. Y creo que, bueno, lo siguen sacando y lo seguirán sacando porque esto es fabuloso. Obviamente, es un sí con los ojos cerrados. Y otro sí con los ojos cerrados, mi amor, son mis labiales de NYX. Los lip mate. A mí, las fórmulas en mate, que son las únicas que he probado de NYX, me encantan. O sea, tengo muchos labiales de NYX que me encantan. Y, bueno, he hecho reseña de muchísimos. No sé si de estos he hecho. Yo sí de estos he hecho, se los voy a dejar por aquí. Pero tengo mil reseñas de labiales de NYX. De NYX. 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 Y son buenísimos todos. La fórmula mate a mí me parece fabulosa. O sea, es una fórmula que me gusta muchísimo. Así que, por supuesto, esto es un sí y un acierto. Y siempre lo será. Y son labiales que, para mí, son... Que tienen las tres, bueno, bonitos y baratos. Pero sobre todo, buenísimos. Así que... Y los delineadores. Otros sí. Claro que sí. La máscara de pestañas, tengo que decirles, que me da volumen, pero ya no me gusta. O sea, es como para el día a día. Para que tú dices, mira, me quiero maquillar porque voy a hacer diligencia. Pues te la puedes poner. Pero ya no... No... Hay máscaras que ahora mismo me gustan más. Porque me dan longitud, porque me dan volumen, porque me la separa bastante bien. Esta te deja unas pestañas bonitas, tupidas, pero sin darme longitud. Y a mí lo que más me gusta es longitud, ¿sabes? Entonces sí, están bonitas, pero no... Así que nada, señores. Estos son todos los productos que he usado. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les ha gustado. Díganme ustedes si son productos que ustedes han usado, que volverían a usar. O si son productos que ustedes han sacado. Y si tienen algún viejo favorito, también déjenme en los comentarios, ¿verdad? Porque es chulo ver estos videos o ver esos comentarios y recordar. Oh, sí, aquel producto era buenísimo, nos encantaba y tal. Es verdad que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado. Y por supuesto, las fórmulas de los productos también ha avanzado. Y bueno, vamos dejando cosas atrás y vamos encontrando productos nuevos. Pero bueno, hasta aquí el video. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo. El que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.